Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por su atención. Acá estamos desde Houston. Hemos preparado esta presentación sobre rondas virtuales de café especiales. Mi equipo también está en la presentación. David Marty y Arturo Gallardo, que les agradezco mucho todo el trabajo preparatorio. Las consultas que hemos hecho con las regiones de Promperú, con los tostadores, compradores y productores, para que justamente esta presentación sea bastante efectiva y eficiente y pronto podamos implementar este modelo. Bueno, justamente acá tenemos un mapa de dónde se encuentran distribuidas las OSEX en los principales mercados, donde tenemos preferencias arancelarias, acuerdos comerciales. Entonces, acá se dan una idea, pues, de que en Estados Unidos tenemos cuatro oficinas, en Canadá, en Norteamérica, otra oficina, y así por todo el mundo en mercados claves. Ok. En estos tiempos que realmente el comercio mundial se está afectando y muchos negocios se están afectando, hay muchos problemas que se están dando. Auditorías suspendidas, problemas de transporte, movilización del personal, mano de obra, despidos, crédito, los bancos, qué pasa con los contratos que se firmaron, los futuros contratos. Y todo esto lo fuimos recogiendo, en particular para el sector de café, ahí las fuentes del señor José Flores. Y realmente lo que nosotros, como OSEX, que promovemos productos en el exterior, buscamos nuevos clientes, facilitamos las negociaciones comerciales, informamos de demanda, informamos de oferta, donde podemos trabajar es en que no se caigan los pedidos de compra, como ahí se menciona. Hablemos un poquito de la situación de mercado antes de entrar a la carne del proyecto que queremos ofrecer, que queremos que se apruebe y se implemente. Estados Unidos es uno de los principales mercados para el café en el mundo, ahí tienen distintos datos, y lo importante es que el café importado por Estados Unidos, ahí está la cifra en kilos, viene aumentando, viene aumentando año por año, porque más estadounidenses, más millennials, están consumiendo café. Esto es muy importante justamente para la futura oferta, y se considera, por lo tanto, este mercado estratégico para nuestros cafetaleros. Asimismo, cuando hablamos de los cafés especiales versus el café convencional, la tasa de crecimiento, la demanda del café especial, es bastante mayor que los cafés convencionales. Entonces, a nivel de Estados Unidos, como explicaba, esto ha afectado muchísimo ciertos canales de venta del negocio, ¿no? Hablando de las cafeterías, las que tienen drive-thru, donde uno puede pasar con el carro y comprar el café, ha caído entre 10 y 15%. Aquellos negocios que no tienen drive-thru, ha caído como 90%, y se espera, obviamente, que lamentablemente varios negocios que antes vendían café al público, muchos también independientes, vayan a cerrar, ¿no? Eso lo sabremos en un mediano plazo, pero la situación, así como es grave económicamente en el Perú, y está afectando, ¿no? También está afectando acá en Estados Unidos. El gobierno americano ha sacado una serie de incentivos y programas de crédito y de crédito para tratar de aliviar esta situación. No es importante ahorita entrar en todo el detalle, pero sí hay programas específicos para las pymes que Estados Unidos está administrando y ya se han hecho importantes desembolsos. Esto es para que continúe la actividad de muchos negocios y también no pierda mucha gente en exceso sus empleos, ¿no? Se está tratando de premiar a aquellos que mantienen a sus empleados en planilla. Pero estos son programas implementados acá a nivel federal y también estatal. Como saben, en Estados Unidos hay 50 estados y los estados también tienen sus programas de incentivo y apoyo a sus empresas y a los ciudadanos que viven en cada estado. Como hablábamos, en estos momentos hay que ser creativo, ¿no? Muy creativo. Así como estamos tratando de encontrar una vacuna, tratando de encontrar un tratamiento efectivo para liberarnos del coronavirus, los negocios también están tratando de ser muy creativos, al igual que PromPerú, al igual que la SOSEX, para salir de esto. Y, por ejemplo, alguna de las campañas promocionales que ellos tienen es, como dice acá, CERO no están cobrando por el delivery de Starbucks, ¿no? Están en sus redes sociales, en su página web, a nivel de cada estado, a nivel de cada ciudad, promocionando el negocio, ¿no? Queriendo que los consumidores tengan otras formas de recibir el producto. Acá tenemos otro ejemplo con una empresa que vende café y dice acá que para cualquier bolsa de 5 libras no va a cobrar el delivery, ¿no? El shipping es free, ¿no? Y así están muchas compañías, no solamente colectivo, sino muchas compañías tratando de que, a través de las ventas online, se pueda seguir vendiendo el café o también se pueda seguir vendiendo en los supermercados. Acá en Estados Unidos todo lo que es delivery por FedEx, por UPS y otras empresas continúa, continúa el envío de paquetes, esa cadena logística no se ha roto. Todos los días hasta el correo normal sigue funcionando. Acá otro ejemplo donde indican que las tiendas están cerradas pero que el take-out, el drive-thru y delivery están disponibles para el público, ¿no? Acá es un tema de comunicación, un tema de información donde cada cafetería, cada empresa le dice a sus clientes miren, físicamente tal vez no puedan venir, hay que hacer caso a lo que dicen las autoridades para cuidar la salud, pero el café que tanto te gusta va a ser distribuido de otra forma o simplemente en este caso te acercas y te lo vamos a entregar directamente, nosotros también cuidando la salud te vamos a entregar ese café. No necesitas entrar a la tienda, sentarte, etc. Entonces todos estamos tratando en estos momentos de crisis en ser creativos, en poder manejar la situación y que los efectos negativos no sean tan grandes. En Estados Unidos hay muchas marcas de café, hay muchos tostadores, hay más de 2.400 marcas, en Texas, donde estamos nosotros en Texas o Texas, hay como 200 marcas, muchas de estas marcas conocen el café peruano de alguna zona en particular, de alguna región, algunos no lo conocen, algunos desean conocer más regiones y zonas y ahí vemos una gran oportunidad con el proyecto virtual que ya les vamos a presentar ahora más adelante. Seguramente algunos de los productores acá presentes reconocen estas marcas, han escuchado estas marcas y nuevamente como les digo este mercado está en crecimiento y es un mercado donde observamos que a pesar de la crisis la demanda por cafés especiales no ha caído, no ha caído porque se están buscando otros canales de venta y varios tostadores medianos, varios tostadores medianos y grandes están vendiendo ahora bastante a supermercados porque los supermercados están abiertos y están vendiendo a wholesalers también dado que como sabemos con las cafeterías hay un problema, que físicamente por la salud no se puede ir y también las ventas online han aumentado bastante entonces se están buscando formas ante una demanda que no cae de parte del consumidor ok entonces acá nuevamente como sabemos el mercado del café es bastante volátil estas cifras son para estas estadísticas y estas tendencias es para el café convencional y vemos obviamente que hay una variación bastante importante esta variación muchas veces se da por oferta y demanda o también preferencias específicas en los mercados si baja o sube la demanda en alguna región o lugar en particular en general lo que se da como vemos en el cuadro es cuando hay demasiada oferta a la demanda mundial suele bajar el café los precios de café y al revés pasa cuando hay la demanda supera la oferta los precios suben acá también quería mostrarles no solamente información de de cafés convencionales como ven acá en esta página web de Transparent Coffee Transparent Trade Coffee muestra los precios por libra cómo han evolucionado recientemente para cafés especiales de alta calidad y de calidad intermedia y como ven las perspectivas son prometedoras es decir se ha llegado a pagar hasta 33.12 dólares por libra para cafés que están mejor considerados ¿no? por la demanda entonces esto es prometedor obviamente el café convencional como saben todos se paga mucho menos pero acá estamos hablando de cafés especiales sus precios su demanda y el panorama en estos momentos es favorable en este trabajo que hemos realizado en la OSS Houston como les decía hemos estado en contacto con varios tostadores para conocer sus opiniones de la coyuntura y si pueden también darnos opiniones del mediano y largo plazo y acá en pantalla pueden leer esos testimonios esos comentarios se los leo muy muy rápido los voy a leer porque sé que algunos no están leyendo la presentación no tienen acceso a la misma por ejemplo ¿qué nos dice colectivo? que cerraron 21 cafeterías dado los mandatos pero ahora están trabajando para cubrir expresamente pedidos de carry out y también ventas en línea eso fue lo que nos dijeron entonces como ven cada marca tiene que ver cómo sobrevivir y si hay demanda proporcionar nuevos canales para el consumidor final eso está siendo colectivo acá eso lo informa el señor Nathan Roddle y también dice él como decíamos los nuevos canales de venta dice él ha habido un gran aumento en las ventas a supermercados ahora también estamos vendiendo mucho más online y dice en el corto plazo no estamos viendo ninguna disminución en las ventas a supermercados y marcas privadas eso es positivo del lado de la demanda también hemos hablado con Orinoco que nos permitió citarla para esta presentación dice acá Orinoco que cada vez más consumidores se han acostumbrado a un café de calidad para muchos ese hábito ya es una costumbre o necesidad y que no prevén en el corto plazo que eso cambie más bien en el largo plazo habrá que ver cómo quedan los canales de distribución y venta ¿no? esa es una incertidumbre para todo el sector no se sabe ahorita qué va a pasar pero mientras tanto se está reaccionando con más ventas a supermercados más ventas online también dice acá en los últimos años el mercado de cafés especiales ha crecido fuertemente ahora que los consumidores no cuentan con sus cafeterías locales se espera que aumenten las ventas en supermercados tenemos otros comentarios de otros tostadores que hemos estado conversando con ellos sobre este programa virtual sobre sus ventajas y beneficios y han sido muy amables en brindarnos directamente estos comentarios y todos para resumir apuntan a que la demanda continúa y ellos sí van a seguir trabajando con sus clientes y obviamente ante los cambios de los canales ellos se están adaptando este es el mensaje resumen de los tostadores acá continuamos con otros testimonios y lo que quería ahora que es muy importante que es la carne de esta presentación queríamos compartir con ustedes este modelo este modelo para ayudar a nuestros productores que puedan vender cafés especiales en Estados Unidos ¿cómo comenzó esta idea? esta idea comenzó este año teníamos dos misiones de café programadas al Perú y vamos a llevar en esta misión a tostadores medianos tostadores importadores que iban a visitar distintas cooperativas iban a hacer la cata iban a hacer una serie de preguntas técnicas y teníamos a varios interesados y con estos eventos esos viajes por ahora esas misiones se han tenido que posponer entonces con el equipo conversamos mucho de cómo podríamos nosotros también ser creativos para poder manejar esta situación y lo primero que hicimos es hablar con varios de estos tostadores y les dijimos que queríamos implementar un programa un programa donde ellos donde los compradores pudieran saber más de los cafés peruanos a través de una ficha informativa saber sus perfiles saber la altura saber el puntaje en taza etcétera porque algunos de estos tostadores medianos importantes conocen el café de Perú pero no conocen de todas nuestras regiones conocen de algún punto en particular de alguna región en particular que han visitado en el pasado pero no conocen todas las regiones y acá les estábamos diciendo que con este programa íbamos a buscar enviarle muestras de las principales regiones del Perú que producen cafés especiales y que si ellos deseaban estos cafés especiales según la demanda de sus consumidores íbamos a enviarles puerta a puerta con el apoyo de PRONPERÚ con el apoyo nuestro muestras muestras de estos cafés 200 gramos muestras para que ellos los prueben y si les gustaba estos cafés y para ellos era la primera vez que iban a probar seguramente alguna de estas variedades luego tuviéramos una ronda virtual entre tostadores y productores ¿no? y acá es importante el punto de partida es el intercambio de información porque el tostador el tostador desea saber obviamente información técnica del café que se le va a ofrecer del café que se le va a enviar la muestra y ahí PRONPERÚ regiones y otras áreas de PRONPERÚ nos van a ayudar a tener una versión final de esta ficha que va a estar en inglés y que se va a compartir con los tostadores compradores ahora la OSEX ya ha identificado y viene conversando como con 20 tostadores compradores pero este programa también ha generado interés en otras OSEX para aumentar así la demanda ya la OSEX de Nueva York por ejemplo ha dicho que quiere participar y acuérdense que en Nueva York hay muchas marcas de tostadores lo mismo la OSEX de Toronto desea también participar y ahí estaríamos aumentando la demanda y las posibilidades de éxito obviamente ustedes también productores van a querer saber con qué tostadores compradores están tratando ahí también vamos a elaborar una ficha en coordinación y colaboración con ustedes para que ustedes obtengan información útil para ustedes al momento de tener las rondas virtuales y prepararse adecuadamente porque necesitan saber también qué características tiene ese comprador qué volúmenes compra y distinta información del comprador que les sea útil a ustedes entonces se trata de que ambos grupos compradores y tostadores estén bien informados este tema muy importante dado el tiempo no iba a ir flecha por flecha proceso por proceso pero les cuento y les resumo rápidamente cómo llegamos a la meta que es la ronda virtual realizar una ronda virtual y venta entonces nos habíamos quedado en que el el productor el productor envía esta prepara esta ficha con la información de su café que va a recibir el tostador y el tostador se interesa en alguno de esos cafés y va a pedir muestras va a pedir muestras estas muestras las vamos a hacer llegar a los tostadores y esos tostadores también los que pidan muestras van a enviar su información de su empresa para ustedes la información del comprador y esos tostadores van a probar las muestras lo que les guste van a querer ellos conversar directamente con aquellos productores cooperativas del café que ellos desean comprar para sus clientes es ahí que se da la ronda virtual es decir el comprador tostador si le gusta el producto lo comprometemos pide la ronda virtual y para ese momento en la ronda virtual que se dé con el productor el productor tiene que estar muy bien preparado porque va a haber una conexión virtual la conversación se va a dar seguramente en inglés y ahí se va a hablar justamente de distintos detalles del volumen final del precio etcétera y lo que se busca ahí es generar la venta la venta porque ese ese tostador que ha seguido todo el proceso le ha gustado el café y tiene una intención seria de hacer negocio con el productor y el productor va a estar bien preparado en esa ronda virtual para conversar los detalles de esa compra del café lo que harían en el mundo físico lo haríamos en el mundo virtual con la ronda virtual y el apoyo de Promperú y las OSCE esto es bien importante esta hoja resumen ya lo comenté anteriormente va a haber una comunicación virtual si se necesita un traductor que ayude que ayude al productor se va a brindar y lo importante es que cuando se dé esa fecha el productor esté bien preparado ahora con la información que tenemos de los productores las muestras de café de estos cafés especiales recién estarían disponibles a fines de junio comienzos de julio entonces todos estos dos meses previos haríamos el trabajo preparatorio el trabajo de confirmar quienes participan y estaríamos brindando enviando estas muestras a los compradores tostadores a comienzos de julio ellos catarían y seleccionarían el café que les gusta y coordinaríamos nosotros las rondas virtuales ese es el mecanismo finalmente si ya se viene la orden hay tostadores que manejan toda la operación logística de importación algunos productores trabajan fob tienen su exportador se envía el producto por el callao u otro puerto al destino del importador y ya la gente el agente logístico del tostador se ocupa cuando el producto llega al otro puerto hay distintas formas de ver esto y en el momento que ya se tome una decisión de compra se ve la mejor manera y en todo caso cómo podemos apoyar nosotros como OSEX o cómo puede apoyar PROMPERÚ para que no haya ninguna dificultad en esta exportación o importación en el caso del tostador teníamos este modelo muy interesante como les digo antes de presentarlo hemos hecho bastante investigación con los actores con productores hemos conversado y también con bastantes tostadores que les ha parecido una idea bastante novedosa y que varios han dicho por favor esto lo han dicho los tostadores lancen el programa porque una vez que lo lancen vamos a llenar la información vamos a revisar la información que nos envíen entonces esperamos muy pronto tener todo esto listo y si ustedes tuvieran algunos comentarios opiniones les agradeceríamos mucho que lo compartan para fortalecer la propuesta o afinar algún punto que haya quedado suelto muchísimas gracias una de las preguntas aquí va del señor César Paukar gracias por la información me gustaría saber si se podría contar con algún estudio de mercado donde se identifique el change value de la cadena del café en USA tales como tostadores importadores tostadores artesanales especiales por estados tanto del lado este o con la costa este o este y se encuentran con qué tipo de infraestructura qué tipo de infraestructura tienen sí muchas gracias nosotros para este proyecto específico hemos estado contactando a tostadores medianos y grandes ¿no? porque consideramos esos tostadores ya sea en Texas u otros lugares los que van a realmente aprovechar mejor el programa y van a maximizar los beneficios para nuestros productores como yo comentaba hay 2.400 2.500 tostadores en todo Estados Unidos repartidos regionalmente hay distintos trabajos que ubican dónde se consume más café en Estados Unidos dónde están los tostadores más grandes todo eso lo podemos brindar lo importante para manejar esta coyuntura y apoyar a nuestros productores decíamos es cuanto más tostadores participen y por eso mencionaba el interés de OSEX tan importante como la Nueva York donde se concentran muchos tostadores y en Canadá que también hay una gran demanda por café va a aumentar justamente la demanda y va a garantizar mejor el éxito para el resultado de este proyecto cuanto más demanda tengamos eso va a ser más beneficioso para nuestros productores de esa forma lo estamos atendiendo hay mucha información que se brinda los que son miembros del SCA tienen acceso a varios archivos hay publicaciones y bases de datos como estatista y varias bases de datos comerciales que nos brindan distintos datos de la demanda y tamaño nosotros podemos conseguir todo eso pero como decía queremos en estos momentos atender necesidades específicas y atender la problemática específica que tienen nuestros productores de café con una idea novedosa que está siendo bien aceptada por tostadores medianos y grandes hay otra pregunta José la cooperativa Amofú ¿cuándo podemos enviarnos brochures y a qué dirección? excelente pregunta queremos que el programa se lance oficialmente en Promperú esta reunión era muy importante para lograr distintas aprobaciones revisar el proyecto una vez que se lance y Promperú lo comunique cada participante en este caso Houston Nueva York Toronto van a recibir ese material promocional y lo van a compartir con su base de datos de tostadores yo tengo una base de datos de tostadores importante acá en Houston como vieron mi jurisdicción mi jurisdicción es bastante grande acá está el mapa nuevamente y conocemos en varios de estos estados a tostadores importantes así como Nueva York también maneja varios estados y otras OSEX manejan varios territorios y van a contactar ahí a la demanda hay otra segunda pregunta de Gracia María Ampuero menciona que Juan Luis está mencionando que han contactado tostadores medianos y grandes la oferta exportable será solo de cafés especiales o también comerciales certificados en estos momentos el interés generado es por un proyecto para cafés especiales estamos trabajando esa categoría de cafés especiales la siguiente pregunta es de César Pauca Medianero cuáles son las condiciones para participar de este proyecto sí muchas gracias como como sabemos estamos ya afinando los últimos detalles de la propuesta pero por el lado de la oferta Promperú regiones las áreas de Promperú van a hacer una selección con la ficha con la ficha de oferta qué empresas qué cooperativas están listas para participar y atender esa demanda internacional ese trabajo de oferta se trabaja directamente desde el Perú así como nosotros acá en el exterior hacemos un trabajo con la demanda con los tostadores gracias María puedo preguntar las muestras serán en café verde tostado excelente pregunta las muestras serán de la forma finalmente como las solicita el tostador pero se entiende que las muestras enviadas tienen que servir para que el tostador obviamente pase el café pueda probarlo como en las catas que estamos acostumbrados físicas que se han dado en el pasado hay una segunda pregunta la siguiente pregunta perdón la Hitler López Acaro cooperativa agropecuaria Sweet Coffee ¿desde cuándo se estaría enviando las muestras? sí hablando de cafés especiales consultando con algunos productores nos dicen que la cosecha de estos cafés van a ocurrir en junio tercera semana de junio he escuchado más de manera prevalente entonces se estarían enviando las muestras a los tostadores a inicios de julio para enviar buenas muestras de café de esa cosecha y también con información sobre esa cosecha es decir cómo va a ser la producción porque eso también necesita saber el tostador si va a comprar por volumen tiene que saber qué volumen hay disponible la siguiente pregunta de luis rogelio redilla está muy buena iniciativa por parte del estado en ayudar cooperativas asociación y empresas privadas mi pregunta es va a haber un correo electrónico donde podemos enviar la presentación como brochure y poder postular a la ronda virtual por supuesto las empresas seleccionadas por POMPERÚ allá en territorio peruano la oferta esas empresas seleccionadas van a saber perfectamente a qué correos electrónicos o a dónde enviar sus brochures y su información de promoción y a partir de ahí se les informa a estas cooperativas y empresas todos los detalles de los avances y novedades del proyecto para que estén siempre siempre actualizados con las noticias y eventos vamos a hacer un seguimiento muy de cerca a los participantes para el cumplimiento de distintas actividades y procedimientos John Carrasco la siguiente pregunta usted dice usted dice que la demanda de cafés especiales ha crecido porque los precios del café aquí en Perú ah bueno y por qué entonces los precios del café aquí en Perú aún se siguen cotizando con precios de bolsa me gustaría saber cómo pudo tener acceso a una base de datos de pequeños de pequeñas cafeterías de especialidad en Estados Unidos para poder hacer llegar muestras de café de especialidad mediante ustedes hay dos preguntas ahí el tema de cafés especiales sabemos que es distinto a los cafés como yo explicaba anteriormente los precios de café son bien variables y aquellos cafés especiales que tienen gran demanda por el público consumidor son los que mejor precio de esa forma es que la demanda y los principales costadores tienen las relaciones con los productores nosotros simplemente estamos respetando esas relaciones no podemos intervenir en cambiar el mercado por eso yo mostré este gráfico de una buena fuente los precios promedios por libra de los cafés especiales medianos o cafés especiales de mejor calidad es un mercado donde la negociación es muy importante la asesoría de Promperú la asesoría técnica saber con quién se está tratando con qué tostador se está tratando y va a haber un perfil del tostador para el productor y para obtener el mejor precio posible Paul Quesada las muestras de qué puntaje arriba está considerado para poder estar en la ronda virtual y si ya cuentan con un precio referente gracias por la pregunta estamos pensando de cafés especiales en taza de 83 84 para arriba pero es una excelente pregunta varios de los tostadores nos han manifestado que estarían contentos con taza 84 85 pero ese dato lo vamos a confirmar y tiene que ser lo más técnico posible César Paukar pregunta ¿existe disponible información de las preferencias del perfil y tostado de café a nivel importador tostador cafeterías retail consumidor final? excelente pregunta para este programa con la ficha que mencionaba lo vamos a obtener eso es lo que queremos lo del pasado lo que haya habido en el pasado es una referencia pero ahora con el grupo que vamos a trabajar ya sea en la OSEX de Texas la de Nueva York la de Toronto y otras con la ficha de ahora del presente y la demanda presente vamos a proveerles a los productores con esa información ¿qué es lo que está buscando el tostador ahora para este año? esa información a los que participen en el programa los productores que participen en el programa la van a tener y eso es lo relevante Giovanni Maco si el importador está interesado en el café de una organización ¿el envío de muestras sería de manera individual o se canalizaría con Promperú? excelente pregunta vamos a buscar centralizar en el sentido de que Promperú regiones el equipo de Promperú voy a hablar más en general va a consolidar las muestras estas muestras se envían a la OSEX a las OSEX oficinas comerciales y nosotros las distribuimos porque como comenté que los servicios de courier los servicios de envío están funcionando en Estados Unidos perfectamente entonces por un tema también de costos y apoyo nuestro a Promperú apoyo a los productores vamos a recibir nosotros en la OSEX distintas muestras y la vamos a enviar a distintos puntos de Estados Unidos para nosotros para nosotros justamente con esta presentación donde hemos hecho bastante investigación y coordinación con distintos actores para nosotros es muy importante que los productores consideren al menos como proyecto esta iniciativa importante y valiosa como les dije estamos en momentos de crisis y así como se está buscando una vacuna que no hay todavía para la enfermedad se está buscando un tratamiento efectivo que no hay pero se está ensayando acá estamos ensayando un modelo que ya nos empiezan a contestar distintos actores en la cadena de valor productores tostadores de que es valioso intentarlo que es valioso ponerlo en marcha entonces esperamos nosotros que Perú lo apruebe para ponerlo en marcha y comunicárselo primero al que compra no es cierto a los tostadores decirle ya lo lanzamos acá está las fichas con lo que produce el Perú lo mejor del Perú de las regiones cafetaleras del Perú los cafés especiales qué es lo que quieres qué necesitan tus clientes y a partir de ese interés te empieza a enviar las muestras de aquellas cooperativas empresas que han calificado y que PromPerú allá nos ha ayudado en el Perú con la oferta hay una última pregunta de Hitler López preferentemente los cafés especiales necesitan estar certificados o solo con calidad y nivel de tasa a partir de 84 excelente pregunta sabemos que en estos momentos las certificaciones in situ físicas han resultado un poco difíciles por las distintas limitaciones por los toques de queda y otras consideraciones de la salud pública y seguridad entonces varios tostadores nos decían que conocen de distintas empresas productoras que históricamente siempre han mantenido certificados y que también virtualmente están gestionando nuevamente la renovación de esos certificados y que aceptarían eso esas certificaciones si ellos las piden las aceptarían de empresas calificadoras certificadoras que ahora están brindando certificados virtuales yo creo que según la opinión de estos tostadores para empresas que nunca antes hayan certificado si el reto sería complicado porque no hay una historia de certificación entre la empresa certificadora y el productor pero aquellos que ya en los últimos años tengan una historia de certificación va a ser más fácil manejar ese requisito si es que lo hubiera Sí, muchas gracias la verdad las preguntas súper interesantes por ahí han quedado algunas que las responderemos a la brevedad posible porque han habido muchísimas preguntas muchísimas gracias Juan Luis muchas gracias por la presentación interesante si quieres agregar algunas palabras gracias Fabiana muy contento de que haya habido tanto interés y quería decirle a los productores que en verdad les deseamos muchos éxitos y esperamos que ellos también puedan también solicitarle a PromPerú que este programa es necesario implementar para que lo hagamos también de la forma más efectiva y rápida posible para ayudarlos y atender necesidades gracias